Por favor una entrevista señor, usted debutante en esta copa, muy linda copa ¿Qué tiene que decir en sus primeras impresiones de esta ya que es un invitado nuevo? Entretenido ¿Va a venir a las próximas? Si, es que me invitan No, si, obvio Obvio Bueno, traté de pocas palabras, dime, ¿qué le pareció esas cosas raras que hubo por ahí? Un robo, un robo ¿Fue el robo, señores? Yo no estaba, yo no estaba, yo no estaba viendo Un big time No Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Grité, grité, si perdiste un big time No, miren las fuertes palabras que está diciendo este señor, yo tengo que confirmarlo, pero por ahora, usted, ¿qué le parece aquí los robos? ¿Usted está en contra de eso? ¿Usted a favor? En contra En contra, en contra Un big time para todo Un big time para todos, me parece muy bueno Son mil pesos, güey, ¿no? Como mil, como mil quinientos Entonces, ¿usted se ve campeón de esta copa? Últimos comentarios Mal no estuvo Puede ser, me parece, en pocas palabras, conciso y preciso, muchas gracias por la atención de Fox Sports ¿Hay que cambiar camiseta ahí? Por supuesto, por supuesto, muchas gracias Muy buenas tardes, Boca Junior, aquí en Fox Sports, en vivo, ¿cómo le parece acá que usted haya sido eliminado según tocones? Segunda participación de Boca y se va de nuevo Por supuesto, ¿usted qué tiene que decir más o menos? Estuvo arreglado Estuvo arreglado, dice, pero ¿cómo está esto? Me mojaron la cancha Me mojaron la cancha, no ¿Qué, Boca, se le inundó de nuevo la bombonera a tus culiados? Típico, ¿cuarta vez que se le inunda? ¿Usted qué le parece que un viejo ya, un vegestorio, uno de esos que está desde el inicio, haya ganado otra vez la copa? ¿Qué le parece? Estaba arreglado Estaba arreglado, no puede ser fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que estaba arreglado ¿Qué, qué, qué, qué vio raro? El arquero El arquero Pues bueno, gracias, usted sabe que estamos aquí, estamos lo más transparentes posible Somos Fox Sports en vivo Muchas gracias por lo tanto ¿No hubo piso? La maría se nos cruje ¿Ya? Ok Por favor, una entrevista, aquí usted en el barquillo, está tranquilizo Hace una entrevista aquí del OU de Chile, un ya viejo de este torneo, un campeón ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo le pareció esta edición? Estuvo bueno Estuvo bueno Un nuevo invitado, un equipo nuevo peruano Ah, le va fuerte Así que, usted dice que estuvo en la edición, aquí algunos dicen que borró unos comentarios por ahí Yo que estaba cerca a las cámaras, vi como el celular se iba doblando solo Y igual gritaron, espérate, y no, pero, y chuteo, pero se vio Yo no le importe Así que usted dice que no hubo robos, que no hubo nada No hubo robos, mira, robos más grandes que pude haber visto Que yo vi que la pelota igual pasó la raya Cuando el arquero universitario la atajó Yo igual vi que entró un poquito Tiene que entrar al 100%, usted sabe las reglas, ¿no? Sí, pero por eso de todo me tiene el barco, por esas cosas Bueno, ¿qué deseo le entrega a este campeón? ¿Un compañero de usted que viene hace rato, viene con distintos equipos cambiando a...? Que pierda la copa en la siguiente, en la décima, no le deseo nada Muchas gracias por la entrevista, usted es un compañero muy respetable Sí, yo creo que gane cualquiera Señor, por favor, en una entrevista usted que es bicampeón Perdió la copa lamentablemente esta edición ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Cuáles son sus comentarios? Nada, no tengo nada que decir La verdad es que el robo fue tremendo Fue peor que el robo que le hicieron en el campeonato a Colo-Colo Bueno, es verdad Fue mucho peor Pero nada, el fútbol es así Hay que asumir las consecuencias Pero también se habla de que aquí no se pasa de un bicampeonato El primer campeón también no pasó del B Y también se lo quitó este buen Y si este buen no deja que nadie El jugando universitario no deja que haya tres campeones Primero porque me frené en la carrera Me dijeron, espérate, me frené Y le pegué con el fútbol Duros comentarios A ver, lejos de los robos que fueron extra deportivos Fueron del directivo ¿Usted qué palabras le tiene que decir al actual campeón ahora? Aún te felicitaciones, lo hizo muy bien Entonces usted sabe que el robo fue extra deportivo Fue desde afuera, me parece Claro, después de la iglesia Dejarse, de las cámaras Usted piensa recuperar la copa en la próxima mesión Empieza a ser campeón de la décima edición Importantísimo Sí, vamos por la ganancia Por el tri, por el tri Viene preparadísimo Los bicampeones que pierden la copa para el tri Después la siguiente la ganan Así que Estadística Así que muchas gracias por la entrevista Les deseo suerte Y que espero que esta vez no haya robo Se va, se va Ah, se va a preso Pero se va a enojar Campeón, campeón ¿Qué tiene que decir al respecto De estos grandes penales para usted, señor? Bueno, como siempre Ya yo sabía que era Pero si eres peruano Eso se veía No, no tengo acento peruano Yo nací chile Se veía que iba a ganar Se veía, eso se veía desde antes Obviamente el contrincante que tuve fue Fue muy bueno Pero no logró No logró Se quedó a medio Algo que decir del supuesto robo que hubo Mira En el fútbol hay cuestiones políticas Fuera del fútbol Que yo no tengo nada que ver Si alguien quería que yo ganara Porque soy yo Soy bueno Eso es otra cosa Pero no necesitaba ayuda O sea El robo puede ser robo Pero no Y va a ganar igual Obviamente ¿Se siente con confianza Para poder ganar la próxima copa? La décima Que sería la última ¿Se aclaró? La décima decisión por supuesto O sea, este campeonato ya me dura Hasta fin de año Ahora la otra pregunta es Alcanza Al único que tenía tres copas Ahora usted tiene tres Pero sigue segundo Así que Para la próxima La gana y queda primero Digamos que el tricampeón No, aún no hay tricampeón Bueno, el campeón Que más primero lo hizo Porque la primera edición Era solo O sea, porque estamos con cosas La segunda edición fue Un junio total Tan grande como el robo de ahora O sea, más o menos Obviamente No necesitabas ayuda Claro Caballero Y después la primera edición También O sea, el campeón Que está en primera hora Es por Pura Real Caballero Ya llevamos dos minutos Con usted Y ya hay que irse Para la casa No, ya Chao caballero Después de la novena edición Del torneo Juno Ya la tabla queda así Moxa en primer lugar Con nueve participaciones Nueve puntos Cuarenta y siete goles Y tres copas Oscar en segundo lugar Con nueve participaciones Nueve puntos Cuarenta goles Y tres copas Chelo en tercera posición Con tres participaciones Seis puntos Treinta y un goles Y dos copas En cuarta posición Tenemos a Iki con Tres participaciones Cero puntos Catorce goles Y cero copas Después tenemos a Brenda En quinta posición Con dos participaciones Cero puntos Siete goles Y cero copas Tenemos a Axel En sexta posición Con una participación Cero puntos Cuatro goles Y cero copas Y en sexta posición Y en sexta posición A Gary Con una participación Cero puntos Un gol Y cero copas Música Gracias por ver el video.